José de la Torre Me llamo José de la Torre Tres años He estado viniendo a esta iglesia Pues mi familia se compone Mi esposa Dos hijas que tengo, la mayor de 27 años Con dos nietos muy hermosos La chica que tiene 20 años Se llama Renata Y es mi vida entera Pasó el accidente En el trabajo Cuando yo fui a Estar trabajando Levantaron un tubo pesado Me di la mano, se soltó Me quebró el dedo Me operaron Tuve dos operaciones Lo contrario, sentí yo Mucha fe En Dios Y yo sabía que Que estaba conmigo Gracias Señor Es muy importante Es muy importante porque Dios estaba conmigo Y yo no podía fallar Yo tengo que ir a la iglesia Yo tengo que ir a la iglesia Por la fe que tengo En Dios nuestro Señor Todo Todo lo que tengo Y... Y salvarme a Dios Sobre todo Yo he estado trabajando O sea Me he sentido yo Con mucha paz Yo respiro mucha paz Al venir aquí A esta iglesia Y las personas que conoces ahí Que ves ahí Domingo tras domingo Te transmiten paz Mucha paz Lo que yo siento en mi corazón Lo que yo siento en mi corazón es paz Al venir a esta iglesia Es mucha paz Eh... La paz que transmite El pastor Terry Penn Eso me hace venir Y me motiva a venir Domingo tras domingo